En el marco de la celebración de la Semana de Filantropía en el municipio, hoy se dio la firma entre organizaciones civiles, ayuntamientos y colegiados de la isla. Ahí la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil, Noemí Ruiz de Becerra, habló sobre la importancia del trabajo en diferentes rubros por parte de la OCC y su impacto positivo en la sociedad. Y en Cozumel pues hay 41 asociaciones civiles que trabajan a favor de muchos temas y trabajamos en cuatro redes, una red de salud, una de medio ambiente, una de educación, cultura y deporte y la última que es la de desarrollo humano y desarrollo social. Y promovemos muchísimos programas a favor de quienes más lo necesitan y con esto colaboramos también para lograr que el tejido social de la isla sea un tejido fuerte, sea un tejido social solidario. Claro que sí, cualquier persona que tenga la iniciativa, la inquietud de hacer algo por los demás puede acercarse, puede pedir informes en la Fundación Comunitaria Cozumel. Que está en la avenida Juárez con 50 en el segundo piso. Pueden acercarse y preguntar, o sea, si yo soy una ama de casa que quiero o tengo la inquietud de trabajar por los abuelitos, me acerco y expongo mi inquietud, mi deseo y ahí mismo me pueden orientar y decirme, bueno, qué asociaciones trabajan por los abuelitos. O si mi inquietud es el medio ambiente o la práctica de algún deporte, algunos niños, hay niños que trabajan con niños que tienen problemas auditivos. Ruiz De Becerra explicó sobre el objetivo de la firma de acuerdos el día de hoy, donde dijo se espera que se siga el compromiso por parte de autoridades y colegios para seguir incrementando la ayuda a la comunidad cozumileña. La firma es un esfuerzo del consejo para lograr que diferentes organismos colegiados, instituciones de asistencia privada y el gobierno municipal, apoyen con algunos descuentos en servicios, exenciones de impuestos y todo tipo de apoyo en capacitación, en talleres, para que las organizaciones de la sociedad civil crezcan fuertes y puedan tener ahorros para poder seguir trabajando en sus programas. ¿Firmados estos acuerdos? ¿Hay compromiso por parte de autoridades? Esperamos que sí, esperamos que sí. Al final dio su opinión sobre si en la actualidad es difícil el separar el trabajo y beneficios de las organizaciones civiles no gubernamentales de la parte política o partidista. Bueno, mira, yo creo que en cualquier sociedad el tema social, así como el empresarial y el de gobierno, no se pueden separar porque son partes de una misma realidad. Entonces lo que quizá nos falta todavía por aprender y mejorar es ese trabajo en equipo, que cuando tú lo logras pues tiene como resultado un desarrollo sustentable para la comunidad en donde vivimos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.